Todos podemos cambiar el mundo si nos lo proponemos, ya que esto comienza desde la conciencia, desde el respeto, desde el amor. Cada pequeña acción cuenta y suma para hacer la diferencia. Depende de cada uno de nosotros. Con cada pequeña acción cuidamos de nuestro mundo. Por eso presentamos la nueva línea Bio de Eterna. Haz de este planeta algo eterno. Gracias por ver el video.